Se mueve la nacha, que es linda mucha mucha Se mueve la nacha, se mueve la nacha Se mueve la nacha, aunque de borracha Se mueve la nacha, se mueve la nacha Se mueve la nacha, aunque de borracha ¡Ey! Se mueve la nacha, se mueve la nacha Se mueve la nacha Ya está la completa y a que te sigan ahí, ¿verdad? Ya vamos a decir pero no tengo nada de nada de tengo nada de víboras porque no tiene nalgas y yo también no no hay nada se va a hacer yo tengo una vecina que se llama Ignacia nomás se llega el viernes y ahí está la gracia me gusta la cerveza que no la controla y si cena la cumbia se pone a bailar sola se mueve la nacha, se mueve la nacha, se mueve la nacha que linda muchacha se mueve la nacha, se mueve la nacha, se mueve la nacha aunque me borracha se mueve la nacha, se mueve la nacha, se mueve la nacha que linda muchacha Se mueve la noche, se mueve la noche, se mueve la noche aunque me borracha A mi vecina le gusta ¿Te gustó el contenido? Bueno pues dale click a la campanita y suscríbete aquí a Reamestv y Guarumeando con el perro Guarumo